Hola, muy buenas. Pues hoy toca revisión del libro. Vamos a hablar de este libro, How to Fix the Future, Staying Human in the Digital Age, de Andrew Keane. Pues este libro básicamente trata sobre las estrategias que se pueden seguir para arreglar un poco la situación de crisis económica y social que tenemos actualmente. Este autor fue muy polémico porque escribió en 2007 un libro que se llama El culto al amateur y básicamente era una crítica sobre los contenidos producidos por el usuario, User Generated Content. Y bueno, pues defendía lo que era la producción o la industria tradicional de los medios y bueno, pues un poco el tema de los derechos de autor y todo este tipo de cosas. Creo que es un libro muy interesante, El culto al amateur, porque de alguna manera puso sobre la mesa un problema que resultaba un conflicto de intereses entre lo que es la cultura colaborativa de Internet y las industrias tradicionales de los medios. Y bueno, pues este libro digamos que es un poco una reflexión posterior sobre el momento en el que vivimos. En primer lugar, pues comienza hablando sobre Wikileaks, los programas de seguimiento del gobierno de Estados Unidos. El libro nos habla también del derecho a la privacidad y de cómo se han perdido ciertos valores y un poco cómo el ser humano se tiene que reencontrar. Nos habla un poco de la paradoja de la actualidad que vivimos, que por un lado los medios digitales nos permiten crear y compartir contenidos fácilmente y sin embargo, pues por otro lado, pues se produce una desigualdad enorme y hay un distanciamiento social entre las clases ricas o apoderadas y las clases sociales medias o bajas. Crisis de desempleo, anemia cultural, etc. Nos habla también de las veces que el ser humano, pues ha tenido que arreglar, pues hechos o problemas que se han dado. Nos habla de una promesa de un abundante futuro digital contra un inminente apocalipsis tecnológico. Nos habla, por lo tanto, de lo que es la rotura y el arreglo, este hecho que sucede tantas veces en la historia y por el que el ser humano tiene que pasar una y otra vez. Nos habla también de cómo mejorar a la sociedad, de la utopía. Nos comenta también los algoritmos y cómo estos algoritmos median la información que vemos, incluyendo también en la construcción de la identidad. Nos habla también de los límites de la inteligencia artificial y de cómo los gobiernos deberían proteger lo que son los datos. El libro nos expone el caso de Estonia, que es un país que lo que ha intentado es formalizar un DNI digital, un pasaporte digital. Y nos habla de la importancia de la transparencia de datos y que todos estos datos puedan ser manejados por el usuario. En esta parte del libro, pues habla de lo que es eso, la necesidad de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos frente a las corporaciones y a la apropiación de datos que hacen las corporaciones. El libro nos habla también de la hegemonía de Google. Es como una especie de monopolio de la innovación que actúa con la intención de controlar todas las plataformas. Pues en cuanto a las plataformas, pues nosotros las pagamos, aunque parezcan gratis, las pagamos con nuestros datos. Digamos que ese es el pago. El pago es, nosotros estamos dando nuestros datos y a cambio ellos nos permiten utilizar sus aplicaciones. Lo que ocurre aquí es que cuanto más publicamos, pues más poder damos a estas empresas. El autor también nos habla del derecho a ser olvidados, porque evidentemente cuando publicamos algo en Facebook, pues puede tener luego sus repercusiones. Pero también hay que tener en cuenta que las personas cometemos errores. Nosotros tenemos errores humanos. Cuando publicamos una entrada en Facebook, pues digamos que es algo en un momento determinado. Es algo que se publica y que tiene una temporalidad determinada. Debe de existir también el derecho a ser olvidados y a perdonar también, porque somos humanos, no somos máquinas. El autor comenta también lo que era el Internet de 1995. De alguna manera habría que volver a ese tipo de Internet para poder arreglar el futuro. Nos habla de Adblock Plus, este programa que lo que permite es bloquear anuncios. Lo pone sobre la mesa también, cosa que es interesante pensar sobre este tipo de bloqueos a los anuncios y a la constante bombardeo de publicidad en Internet. Bueno, de lo que nos habla el autor también es de crear, de descentralizar un poco el Internet de Google y de YouTube y de las grandes empresas tecnológicas. El libro nos habla también del sistema opaco de las multinacionales, de cómo ocultan el funcionamiento de sus algoritmos y del lugar que ocupa la ética en este tipo de acciones. Vale, nos habla del cataclismo social y económico en el que vivimos. Expone un manifiesto de John Warwick en el que defiende lo que son las plataformas abiertas, las regulaciones contra las mentiras de Internet, el diseño responsable, la preservación de los espacios públicos y un nuevo sistema social de regulación. Como expone, el futuro nos arregla sin nuevas legislaciones, sin nuevas leyes y sin nuevas regulaciones. Por lo tanto, pues incita a la regulación, a la innovación competitiva. Una frase pues original que dice el libro es que pues lo que fue creado para una democracia al final pues se ha convertido en una tiranía. Y esto pues es un problema, es un problema para la sociedad porque Internet que fue creado como un mundo de colaboración y de alguna manera pues ponía en contacto a personas de diferentes partes del mundo y nos podía facilitar la comunicación pues al final se ha convertido en una tiranía, en una tiranía de lo que son las corporaciones, una tiranía de lo que es el consumismo y a su vez pues el desempleo, digamos, pues como decimos lo que antes hacían las personas ahora lo pueden hacer las máquinas y eso a su vez pues genera desempleo que nos lleva otra vez pues a lo que es pensar el pues la necesidad de una renta básica universal y de cómo solucionar este problema. Y bueno, pues nos habla de cómo pues las nuevas tecnologías pues nos deben de ayudar a buscar cierta prosperidad. Lo que deben crear estas nuevas tecnologías pues es un mundo próspero. Durante todo el libro el autor lo que hace es varias entrevistas a personas pues de reconocido prestigio dentro de lo que son pues las empresas tecnológicas y todo este mundo referido a Internet. Entre ellos pues entrevista a Peter Sand que es el pues el cofundador de Pirate Bay. Lo que dice Peter Sand es un poco que hay que pues proteger a los creadores de contenido, proteger a las personas que realmente aportan conocimiento y defiende pues un poco pues apoyar esas iniciativas. Incita a premiar a la creatividad. Ya no se centra como en el culto al amateur en criticar lo que es la cultura colaborativa y los contenidos creados por el usuario, sino que intenta de alguna manera resolver o dar algún cierto tipo de respuestas a pues al mundo actual que tenemos. Para finalizar el libro pues nos habla de pues del futuro de los niños, de las nuevas generaciones, de cómo educar a una generación que va a estar constantemente desempleada o que en lugar de tener un empleo pues van a tener seis empleos. Serán de alguna manera más precarios y de cómo sobrevivir a este, a esta nueva realidad. Nos habla por ello también de la renta básica que hemos comentado antes y de cómo pues la renta básica pues puede ayudar a que utilicemos más la creatividad y las personas sean libres para realizarse en lo que realmente ellos quieren hacer. Pues simplemente nos menciona todo esto y hace un llamamiento a la forma de arreglar pues eso, con nuevas legislaciones, una nueva educación más fundamentada en las posibilidades digitales y en las posibilidades que nos trae el medio, que ya no hace falta memorizar tanta información porque la tenemos ahí. Entonces ahora pues podemos dedicar más tiempo a lo que es la creatividad y a encontrar nuevas vías de desarrollo que pues que nos faciliten la vida y permitan ese bienestar y esa pues necesidad humana de mejorar. Nos habla también de Amazon y de empresas pues como Uber, Airbnb, nos plantea cuestiones actuales. Entonces pues desde mi punto de vista es un libro interesante que sí que puedo recomendar su lectura y quizá no tanto comprarlo para ir un poco en contra como lo que él decía, que la cultura amateur pues destruye un poco el sistema antiguo corporativo de las grandes mayores discográficas, pues por eso a lo mejor no recomiendo comprar el libro pero sí que creo que es un, pues que aporta, que es un libro que aporta conocimiento y que es recomendable su lectura. Entonces pues nada, simplemente pues eso, que si lo queréis no es muy caro y si no pues intentar descargarlo de internet. ¡Qué pirata soy! Bueno, pues lo dicho, nada, nos vemos en la próxima revisión del libro, un saludo y espero que vaya todo muy bien. Buen verano y aprovechar el calor y bueno, cuidadito con todo y a estar bien. Stay safe. ¡Chao, chao!